... Estas son las imágenes que nos llegan desde San Sebastián de La Gomera, donde esta mañana de miércoles ha transcurrido con el cielo despejado y apenas una ligera brisa en esta zona. La nubosidad que se apreciaba a primera hora ha cedido terreno al cielo azul. Mañana veraniega en la capital colombina. Y desde la isla Majorera, en Casillas del Ángel, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, el panorama hace unas horas era este otro, en una jornada con mucho calor. Y aún hoy, con una ligera calima en altura, sin viento destacable, por ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y decimos por ahora porque precisamente esa será la novedad de aquí a que termine la semana. El viento se va a intensificar. Enseguida lo vamos a ampliar, pero de momento vamos a explicarles la imagen de satélite que hemos tenido hoy porque hoy hemos amanecido con nubosidad sobre todo de tipo alto a primera hora de la mañana que cruzaba el archipiélago de sur a nordeste y a esta hora se ha alejado bastante, dejando algunas pinceladas de nubes altas poco importantes, poco consistentes y nubosidad baja. Vamos a ver la imagen en el canal visible porque ahí se detalla precisamente donde está esa nubosidad baja, en torno a los 900 metros de altura en el norte y extremo oeste de la isla de La Palma. También pegaditas a la costa norte de la isla de Tenerife, en el extremo norte de la isla de Gran Canaria, alguna en el sur de Fuerteventura y también en el noroeste de Lanzarote. Y la graciosa nube de tipo bajo que no han tardado también en abrir grandes claros. Para las próximas horas la novedad, como decíamos, va a ser el viento, pero antes de contarles el viento les cuento que las temperaturas tampoco van a variar demasiado. Vamos a seguir con altas presiones, como mucho las temperaturas máximas se van a mantener como las hemos tenido hoy y las mínimas serán las que suban algún gradito. Decíamos del viento, lo veremos en el siguiente modelo. El viento se va a intensificar, de hecho ya mañana hay activados avisos amarillos por riesgos en zonas costeras, enseguida lo vamos a ver en el mar, pero el viento va a soplar con rachas superando los 60 kilómetros por hora, sobre todo en el extremo sureste y noroeste de la isla de La Palma, también en la isla de La Gomera, extremo sureste y noroeste de la isla de Tenerife, lo mismo que en Gran Canaria y en buena parte de Fuerteventura y en Lanzarote. Y atención a esas rachas un poquito más intensas, en torno a los 80 kilómetros por hora en los canales entre islas. Pero antes vamos a ver la previsión con detalle para cada una de las islas. Este jueves será un día en general de poca nubosidad en el hierro, predominará el cielo azul en casi toda la isla, salvo en su capital y en el Mocanal, donde se verán algunas nubes tal y como ha sucedido hoy. Las temperaturas serán las más frescas del archipiélago. Casi calcada será la situación en La Palma, donde predominarán las nubes bajas en la vertiente este y extremo nordeste. Nubes que no superarán los 900 metros de altitud, algunas nubes altas podrían llegar también a la costa oeste de forma testimonial. Las temperaturas serán parecidas y el viento del nordeste ganará intensidad. El tiempo este jueves en La Gomera se parecerá mucho al de hoy, apenas esperamos nubes y las que se vean serán de tipo bajo, más frecuentes a primera hora del día por el norte de la isla. Temperaturas similares. Amanecer más cubierto por el norte-nordeste de Tenerife a primera hora, que tenderá a despejarse a medida que caliente el sol. Esas nubes se situarán por debajo de los 900 metros. Será un día de pocas nubes en el resto en general. Las temperaturas irán de los 24 grados de mínima a los 30 de máxima en la capital tinerfeña. El viento irá ganando fuerza y en las costas del extremo sureste soplará moderado con rachas fuertes que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora. En Gran Canaria esperamos también un día de viento, especialmente en la costa sureste y noroeste. Las rachas superarán la misma cifra, los 60 kilómetros por hora. La nubosidad de tipo bajo se mantendrá pegada a la costa norte. Por el sur se podrían ver nubes de tipo alto sin mayores consecuencias. Amanecerá algo más cubierto en Fuerteventura, que tenderá a despejarse enseguida. Hacia las 12 del mediodía ya predominará el cielo azul sin calima y con valores máximos de temperatura de hasta 28 grados. Las nubes bajas visitarán mañana de nuevo Lanzarote y también La Graciosa. En la isla Conejera dejarán cielos nubosos en el extremo noroeste de la isla. La costa sur permanecerá despejada y el viento ganará fuerza a medida que avance la tarde. Y respecto a la situación marítima ya decimos que se va a complicar y mucho de cara a que termine la semana. Hay activados avisos amarillos por riesgo por costeros, fenómenos costeros, con fuerza 7 y olas que podrían superar, sobre todo por el mar de viento, el metro y medio de altura. Con rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora en el este, sur y oeste de Tenerife y también en el este, sur y oeste de Gran Canaria. Se extenderá al resto de las islas occidentales de cara al viernes. Y nos vamos y lo hacemos con estas imágenes que nos llegan desde la isla de La Palma. Unas imágenes en las que se puede apreciar el valle de Aridane. La salida de la caldera de Taburiente a primera hora de la mañana por Tazacorte, en la que pareciera que se está vertiendo humo en lugar de agua. Una imagen de Javier González Taño. Con ella les decimos buenas tardes y hasta mañana.